Con buenos cuellos, cuellos largos, buenas inserciones de cuello, buenas líneas superiores, tratando de mejorar los frentes y de buenos carácteres, o sea que sea un perro que realmente cumpla sus dos funciones, que es de compañía y de trabajo, o sea un perro estable en el carácter, con la familia y con los demás perros. ¿Este tipo de raza es recomendable, por ejemplo, para departamentos o en todo caso para casas pequeñas, sin fondo, por ejemplo? El bóxer es la verdad que es un perro que se adapta a cualquier circunstancia, digamos, pero siempre es recomendable que el perro tenga ejercicio, porque si no después uno vende un cachorro y lo tiene en un departamento y no hace que el perro queme la energía que tiene, no se rompen los muebles, se vuelve un perro dañino, digamos. Mientras el perro tenga control de los dueños, que le pongan los límites, y tenga algo de actividad física, se puede adaptar a cualquier ambiente. Un mensaje para aquellos que van a estar viendo esta nota y que estén interesados, si están en dudas de adquirir o no un bóxer. Y bueno, lo que uno puede como criador recomendar es que siempre traten de buscar a alguien idóneo en el tema, a alguien que crie a conciencia, para no tener problemas después, genéticos sobre todo, sanas hemodécticas, problemas cardíacos, que uno se encariñe con el perro y en la corta vida lo pierde, digamos. Entonces, lo recomendable sería eso, buscar a alguien de cualquier criadero para que haga las cosas seriamente, o sea, tratando de seleccionar perros sanos. Y bueno, y con pedigree, porque uno en el pedigree puede ver desde las enfermedades hasta los caracteres de los antecesores, digamos. O sea, uno agarra el certificado de origen que da la Federación Sinológica y puede ver quién es el padre, quién es la madre, los abuelos, entonces ver si todavía siguen vivos, o sea, que son perros longevos, si son perros agresivos, entonces todo uno puede rastrearlo, digamos, con el certificado de origen. Comprando sin pedigree, uno no sabe, puede ver los padres a vista, pero no sabe quién son los abuelos ni nada. ¿En cuanto a la expectativa de vida, aproximadamente? Y bueno, el bóxer, nosotros tenemos acá dando vuelta a Nahuel, que tiene casi 10 años, está bastante bien de estado, pero las expectativas son 12 años, 13 años de vida. ¿Cómo se lleva con los niños, con los más pequeños de la casa? La verdad que es un perro muy dado con los chicos, es un perro que cuando los chicos no lo molestan a él, lo va a buscar para que sigan con él, o sea, es un perro que anda escapando de los chicos ni nada de eso. Al contrario, busca el afecto todo el tiempo de los más pequeños. Exacto, vos la podés ver recién con mi sobrino, incluso con un perro adulto, un cachorro no tiene ningún problema. Son perros bastante estables en el carácter, y perros dóciles y que son muy fáciles de entrenar, o sea, saben las cosas que tienen que hacer y las cosas que no, si el dueño los maneja bien, digamos. ¿Algo más que quieras agregar a la nota, Sebastián? No, bueno, recomendarle eso nomás, que cuando vayan a buscar un perro, vean que el perro sea de las mejores, de lo mejor que puedan llegar a comprar, o sea, porque va a ser un perro para toda la vida. La verdad que cuando uno adquiere un bóxer, va a morir en la casa, porque la verdad que es un perro muy apegado a la familia y todo, entonces trata de buscar lo más sano y longevo posible. Muchísimas gracias, Sebastián, por la nota, será hasta cualquier momento en vida de perros. No, muchas gracias a ustedes. Si tenés alguna consulta veterinaria, no dudes en comunicarte con nosotros al correo del programa, y nos encargaremos de buscar a los mejores profesionales de la provincia, para que respondan todas tus dudas. Lourdes Carranza, desde El Balantial. Tengo un perro ovejero alemán, que por lo menos dos veces al año pierde mucho pelo. ¿Es normal? ¿Puedo hacer algo para evitarlo? Lourdes, para contestar a tu pregunta hay que informarnos acerca de lo que es la muda. La muda es el recambio de pelo durante dos estaciones en general, que es a la salida del invierno y hacia la salida del verano o el otoño. Es normal, digamos, la caída de acuerdo a la raza. Vas a ver que en tu perro, en el caso del ovejero alemán o perros de pelo largo, es todo el pelo el que se cae, pero vas a notar que es mucho más en la zona de los muslos, en la zona de ventral del cuello, en las patas, en las regiones anteriores o los laterales de los miembros anteriores. Es ahí donde vas a ver pedazos de pelos que al roce vas a notar que se caen con mucha facilidad. Cuando la muda es excesiva, la pérdida de pelo es demasiado, pueden haber otros factores que estén influyendo en la caída del manto. De ellos podemos hablar de factores ambientales, factores genéticos, factores endócrinos que hacen a que caiga mucho más el pelo o que no caiga solamente en esas dos estaciones, sino que estén cayendo durante todo el año. En esos casos ya hay que consultar con su veterinario y preguntar acerca de alguno de estos factores si puede estar influyendo en su perro en particular o es que es normal la caída que tienen de acuerdo a la raza. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar? Tenemos primero, lo ideal sería empezar con el cepillado del perro. Tienen que saber que por lo menos durante las épocas de muda tienen que cepillar al menos dos veces a la semana su perro y con eso van a ayudar a que la caída sea mucho menor o que se acorte el periodo de muda. Es decir, que si cepillamos podemos cambiar la totalidad del perro al menos en un tiempo de un mes. Si lo dejamos se prolonga mucho más y es mucho más tedioso el tener que sacar los pelos del perro, el tema de los baños. Entonces saber que con el cepillado podemos acortar el tiempo. Podemos también ayudarnos si es que no se deja o es muy complicado porque es un perro de tamaño grande como es el de Lourdes, enviarlo a la peluquería y bueno, ellos se van a encargar del tema. ¡Suscríbete al canal!